Ya viene ese pedido musical, ¡y ahora! ¡Bum! ¡Vamos a moverme sin dure, chicas! Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, me gustó mi amor Sabes que muero por ti, me niegues a querer Nunca más, nunca más, de ti te podré olvidar No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, yo no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, yo no voy a verte jamás Pienso en ti, solo pienso en ti Pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, me gustó mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues a querer Nunca más, nunca más, nunca más Yo no voy a olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, yo no voy a verte jamás No voy a olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí No voy a olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí No voy a olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí